Cuántas veces siendo niño te recé Con mis besos te decía que te amaba Poco a poco con el tiempo me alejé de ti Por caminos que se alejan me perdí Por caminos que se alejan me perdí Hoy he vuelto madre a recordar Cuántas cosas diñas de tu altar Y al rezar puedo comprender Que una madre no se cansa de esperar Y una madre no se cansa de esperar Al regreso me encendía su la luz Sonriendo desde lejos me esperaba En la mesa la comida aún caliente y el mangé Y tu abrazo en mi alegría devolver Y tu abrazo en mi alegría devolver Hoy he vuelto madre a recordar Cuántas cosas diñas de tu altar Y al rezarte puedo comprender Y una madre no se cansa de esperar Y una madre no se cansa de esperar Aunque el hijo te aleje del hogar Una madre siempre espera su regreso El regalo más hermoso de los hijos del Señor Es su madre un milagro del amor Es su madre un milagro del amor Hoy he vuelto madre a recordar Cuántas cosas diñas de tu altar Y al rezarte puedo comprender Que una madre no se cansa de esperar Que una madre no se cansa de esperar